¿Le murió mi papá? ¿Le murió mi papá? Quisiera que me dé un abrazo, que este es igual mío. A ver, vamos a comprarlo todo, pero yo quiero que se vayan a su casa pronto, ¿ya? Ahora es a la casa, siempre y acabando me voy a la casa. Ven, esto es para ti y esto es para ti, mijas. Esto es 10 dólares para que vayan a merendar, ¿sí? Hola, mija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Allá está tu mami? Mi hermana. Ah, ya. ¿Tú y tu hermano? ¿Y dónde está tu hermano? Allá, allá. Ah, allá está. ¿Qué estás haciendo? Vendiendo. ¿Qué estás vendiendo? Pitacaya, limones, y meyoko. Y meyoko. ¿Y ya? ¿Desde qué horas estás? Desde las 3. ¿3 de la tarde? Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto has vendido? Recién hago 11 dólares. ¿11 dólares? ¿Las dos salen a vender? Sí. ¿Cuánto invierten ustedes? Depende cuánto traemos, tal vez traemos 23 o así. ¿Y eso invierten ustedes? ¿Ya? ¿Y ahorita ya están cerca de irse a la casa? Sí, solo quedan en la casa de aquí, sí. ¿Hasta qué horas quedan? Hasta las 9, 10, 11 de la noche. ¿Y de qué parte son ustedes? Yo soy de la marca. Hola, mija. ¿Cómo estás? Bien. Oigan, yo quiero ayudarles. ¿Sí puedo ayudarles? Bueno. Ya, mijas, lindas. ¿Qué es esto, mija? Es queso mozzarella. ¿Es queso mozzarella? Sí. ¿Y a cómo es este? Ese es de 3.25. 3, 6, 12. ¿Cuánto estará más o menos en total aquí? No sé. Hay más adentro, pero también hay más. Ah, más. Sí. ¿Y estudian ustedes, mijas? Sí, estudian. ¿Ya qué quieres ser de grande, mija? Un artista. ¿Tú quieres ser artista? Cantante. ¿Cantante? ¿Y sabes cantar? Así poco, poco. A ver, ¿qué canción sabes para yo cantar contigo? Un poco a poco de su marítima. Eso es de mi corazón. Eso es de mi corazón. ¡Ay, gracias! ¡Bravo! ¿Cantas bonito? Sí, mija, linda. Tienes que ser una gran artista, ¿sabes? Yo tengo una hija y también ella quiere ser cantante como tú. Y tienes que ser una linda cantante, ¿ya? ¿Sí? ¿Y tú qué quieres ser, mija, de grande? Doctora. ¿Tú quieres ser doctora? ¿Y por qué quieres ser doctora? Me gusta bastante. ¿Ya? Pero tienes que ser una gran doctora, ¿sabes? Y hoy quiero hacer algo bonito con ustedes, ¿ya? Ya están cerca de terminar vendiendo, ¿verdad? ¿Cuánto tienen en todo eso lo que ustedes tienen, mija? Hagamos cuentas aquí. Tráiganme todos, ¿ya? Seis limones y tres pitahayas y un agua. Seis limones, tres pitahayas y un agua. Y un agua. ¿En total cuánto tienes? Diez. Diez dólares. Tú tienes diez dólares de venta, ¿ya? ¿Y tú cuánto tienes de venta? Seis, siete, siete dólares. Siete dólares de venta. En total serían diecisiete dólares. Ya. Si ustedes se venden, van rápido a la casa pronto, ¿verdad? Ya. Véndame todito a mí. ¿En serio? A ver. Eso, véndame, mija. A ver. También véndeme el limón. ¿Y qué hacen cuando no avanzan a vender todo, mija? Guardando. ¿Ustedes guardan? Sí. ¿Ya? ¿Para cuándo? ¿Para mañana? Sí. Venimos a las seis o sí. Y quedamos exagerados hasta las doce, sí. ¿Hasta las doce de qué? Sí, de la noche. No, hasta las doce de la noche. Sí. Qué pena, mija. Tú decías que quieres ser cantante, ¿verdad? Y yo quiero verte cantar porque cantas bonito. ¿Y tú qué decías que quieres ser doctora? Ya. Yo les voy a llevar todo, ¿ya? A ver. Pero yo quiero que se vayan a su casa pronto, ¿ya? Várense a la casa. Siempre y acabando me voy a la casa. A ver, vamos a comprarlo todo para que ustedes vayan a la casa, mija. Ustedes son bien luchadoras, ¿no? Sí. ¿Desde cuántos años trabaja? Que murió mi papá. Que murió mi papá. ¿Desde que tu papá murió? Sí, sufrió mucho mi mami al tener a cinco hijos pequeños. Y pues ya crecimos y desde ahí comenzamos a ayudar. Como ella andaba vendiendo así en los negocios, andaba para acá, para allá. A veces quedábamos solos. Yo para echar a mamá. Yo para echar a mamá. Yo sí le hiciera crecer hasta que creció. Y me ayudó mucho. Quisiera que me dé un abrazo, que estés igual mío. Ya, mija. ¿Te puedo dar un abrazo? Ven, mija, ya no llores. Ven con mi hijos, ¿ya? No llores. Ya, chiquita. Hagamos una cosa, ¿ya? Miren. Yo les voy a dar... Esto es para ti y esto es para ti, mi hija. ¿Sí? Ya, mija linda. Y esto... Y estos 10 dólares es para que vayan a merendarse. ¿Ya comieron? ¿Ya? Estos 10 dólares es para que vayan a merendarse. Ya, mija linda. No llores. Límpate las lágrimas, mi amor. Ya, princesa linda, ¿sabes? Eres bien bonita. Y tú también. No estén tristes, mi amor, ¿sí? Son valientes, son luchadoras. Yo quiero que sigan luchando así. No desmayen. No rindan, mija, viendo así. Yo también empecé lo mismo. Yo quiero que sigan adelante. Hoy prométanme que van a ir pronto a la casa, ¿ya? Siempre me voy aquí a la casa. No me paro en ningún lado. Tengo que cocinar para darles comer a mis hermanos. Ya, mija linda. Tranquilo. Sigue luchando, mi amor, ¿sí? Dame la mano. Y esfuerzo hasta y sé valiente. Siempre a luchar y a seguir adelante. Sé la artista que tú quieres ser. Y tú también sé la doctora que quieres ser. Nos vemos, mi amores. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.